Y mire, estos dos rostros, la policía arrestó a estas dos mujeres identificadas como Temika Williams de 39 años y Amalia Lisandra Gómez de 31 por cargos de asesinato en segundo grado y agresión y robo en relación con la muerte de un narcotraficante en un motel de Jaya Lía. Según las autoridades, las mujeres y otras dos personas fueron el viernes pasado al motel Palacio Inn en el 845 de Pichobi Road, donde se produjo un tiroteo en el que murió el narcotraficante. Si tiene información sobre las otras dos personas involucradas en este incidente, llame de manera anónima a la línea de alto al crimen del condado Miami-Dade al 305-471-8477.